chicos chicas feliz viernes como estáis feliz navidad sobre todo antes que vienes feliz navidad porque ya estamos en navidad mañana es noche buena y espero que vaya todo bien bueno al final del vídeo os mandaré un mensaje a todos de celebración de que tengáis felices fiestas y que todo vaya muy bien que a mí las navidades la verdad que no me suelen ir bastante bien en el tema familiar porque bueno ahora os cuento ahora os cuento voy a hacer una valoración de todo el año de dinero de salud de amor y bueno de famoseo que este año también he tocado el famoseo y esto de la isla de las tentaciones así que nada dentro vídeo y vamos a ello